Hey, EJJ y amigillos Juana de la red Joder, que pesado es macho con el puto saludo Porque no cambias de saludo, chelly Porque a la gente le gusta ese Bueno chavales de Youtube, a ver si le dices a este que cambie de saludo Porque no tiene sentido eso Ponerle comentario De que cambien de saludo de una puta bella No cambio de saludo Que si no, la araña y el vaquilla no van a hacer mas videos con el EJJ Parece que se ha pillado un huevo o algo Si, que anda Aquí estamos haciendo otra tertulia en el consejito de sabios Esta vez A petición de Darrochas97 Y vamos a hablar de acentos graciosos Españoles y españoles latinos Aquí esta llenando 98 Aquí esta la araña Ahí esta Quintrode Y el cámara vaquilla 77 Como siempre Que me pedis que saque mi cara Pero yo paso Yo a mi esto no me mola mucho Y yo bueno Colaboro asi Porque... Pero yo paso esto ¿Vale? Algún dia Eso os quede claro chavales Bueno y que de acentitos vamos a hablar Andele nomas Pues hablemos No, hablar no Vamos a platicar Podemos platicar de alguna manera Ay, de que acentitos quiere que hablemos Baje la vocecita que esta la señora chon Baje la vocecita Baje la vocecita que va a ser caca ahora Va a hacer... La señora chon La señora chon Es que esa es la vecina Esa es la chon Esta la chon Pero tienes que hablar en... ¿Cómo? Español latino Tienes que hablar en señores bajitos No, pero vale cualquier tipo de acento español o español latino Ah vale Vos quieres forjarme? Jajaja Eso no es latino Jajajaja Jejaja Voy a hacer otro idioma chelly Jajaja También puedes decir Me cago en sus muertos Que estoy hasta la polla ya Que estoy hasta la polla de sopa de mono Un tiro le pega mi mujer Me estoy con daña Me cago en sus muertos El araña es mallorqui Yo le digo al camarero, ¿tienes sancas de rana? Sí. Ahí te has parecido al análisis. El madrileño le dice al camarero, el madrileño. Perdona, ¿tienes sancas de rana? Y se dice el camarero, sí. Dice, pues date un salto y ponme un café. Dios mío, me ganó. Sí, sí, eso lo dijo. Y X-Trode. Y él tiene su acentito. A ver, ¿qué acento tiene? Acento Mallorquín. Pasa que, claro, se parece, según mi punto de vista, a el madrileño. Pero se puede hablar Mallorquín. Ah, pero... No, 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 no. No, pero que el mallorquín no es como el madrileño, ¿a qué no? No, pero se parece un poco. No sé. Pichí, no me toques el ciruelo. Qué guapo, ¿eh? La vamos a poner como un R. También podemos hablar de un inglés intentando hablar español. Chubanche, muda, chubanche. Ahí. Pues bien. Yo lo enfoco más. No, no lo enfoques más. Nada más a salir más en el YouTube. Ya lo sabes más en el YouTube. Y eso que el canal es mío. Se nos falta uno. Uno. El de un idioma. Que es español. Y empieza por... ¡Ja, primo! ¡Ja, primo! ¡Ja, primo! ¡Eso es el idioma que le me maten! Y el ya tú sabes. Ya tú sabes. Ah, ahora está de moda el reggaetón. Ya tú sabes, primo. Yo pensé que... Oye, mi hermano, ¿pero tú qué estás hablando? ¡Laticando, güey! Aquí tenemos al Oscar. ¡Oye, mi pobre chico! El Oscar... Tenemos una barca de platico. Y nos vamos a ir a Córdoba. La barca de platico es de Córdoba, chico. De Córdoba, chico. Hay aquí uno que habla un idioma raro que no lo has enseñado. ¿Quién? No sé. Está por ahí. Este solo piensa en el Fari. ¡Ay! ¡Ay! Esto... Decir algún idioma, yo qué sé. Tacho, yo qué sé. Yo estoy hasta la polla de la sopa de mono. ¿Vale? ¡Lártame! La sopa de mono... Mi mujer me ha traído aquí engañado... Y me cago en sus muertos. Mi mujer... ¡Vamos! 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 Que me fui al pasaje del terror de ahí de... De Toledo... Y he pasado más hambre que su puta madre. ¿Con la sopa de mono? Con la sopa de mono. No me comí ni un filete. Ni un triste filete. Me cago en sus muertos. Siempre. Me estaba haciendo un porro... Y válgame. Tordida con el porro. No me llames Toby. Al chino que le preguntas algo... ¡Ahí no está ahí! No, los chinos hablan con la él. Con la él. ¡Pues puta madre! ¡Chagua! ¡Chamocha! ¡Chamocha! ¿Quién? 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 ¡Chamocha! Hola. ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Qué control! ¡Qué dominación! Hombre, yo es que... Es... Inglés... ¿Quieres que te hable en italiano? ¡Chamocha! Sí. ¡Espagueti! Te hable que te hable en francés. Sí. ¡Curazón! Me la has quitado de la boca, cabrón. ¡Champo! 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 ¿Quieres que te diga así en inglés? No. ¡Champo! 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 ¿Dónde te crees que vengo? Solo te faltan las plumas para ser una vez. Te pongo dromedario C4 en pechado. Bueno, Maliki, tú... Si yo te digo que hables... Si yo te digo que hables en... En modo historia. Pues de aquellos tiempos que hay... Vamos. ¿Cómo se habla en modo historia? El otro día vi un reportaje. Los antepasados de la historia. Coño, os tiráis todo el día jugando a la Play esa. A ver, ¿y vos? Claro, el modo historia de algún juego. Es que este está parando todo el día online, claro. Es que eres un chaval que nada más que hace navegar. Este nada más que hace navegar y no tiene barco. No es que es una tablet. Yo soy Ronald Jeremy. Yo estoy hablando en inglés o español. Yo hablo de... ¡Mierda! Eso es ruso. Eso es alemán. Es ruso. Un tirro te peguen. A lo mejor niñas tablets también. ¿Te gusta el Uterraten y la salchicha? ¡No corras! ¡Bribón! ¡Bargersin! ¿Tiene un cigarro, Bribón? ¿Tiene un cigarro, primo? Te presento a Lucas en ruso. ¿Y cómo habla el Guaramillamini? ¡Hostias! ¿Qué te he dicho? Que cambio de saludo. Que eres muy pesado. Que no cambio de saludo. Será mi saludo hasta que me mueran. ¡Lolo! Háblate en un idioma, por ejemplo, el Guaramillamini Piti. ¿Qué es lo que sí? ¡Indio! ¿Cómo me va a hablar de Dios? ¡Jao! ¡Yo, indio! ¡Jao! ¡Veate por el pan! ¡Táete el barra! ¡Ja! ¡Apeate del vehículo! Habla como un... ¡Renglu! ¡En alienígena! Habla como un payo ejecutivo. Pues esto es lo que hay, 3.000 millones de euros. Llegamos el contrato ahora mismo. Traemos las putas y nos las fallamos. Sí, porque nada más que hacen ir a cocaína y todo el rollo ese. Bueno, en fin. Háblate como... Yo qué sé. Háblate como... A ver... Un catalán. Estáis con el maurinho que ni para adelante ni para atrás. No necesitamos España para nada. No necesitamos España para nada. Catalana del bar. Porque España está... Como maurinho. Mierda. Lo único que sabe hablar de España es... ¿Portugués? Pero no se me interesa. Tú marcas goles como Cristiano Ronaldo. Tú marca... No, estáis. Te pareces un poco al rey con un acento portugués. ¿Ya has hablado en el portugués? Háblate. Cristiano Ronaldo marca goles con el nabo. Que es guapo, rico. Guapo, rico y buen futbolista. Háblate. ¿Algún idioma más de fuera? Sí. Eh... ¿Para todo? Galbacete, Galbacete. Eso no lo sé. Lo único que sé de Galbacete es una vieja y un viejo... Pero eso es una canción. Bueno, pues... Habla el de Cuenca, por ejemplo. Cuenca es paleto. Te pasa guapo. Te pasa guapo. Vamos a por la pelleja. Me voy para el pueblo ahora del campo. Cuando el grajo huele abajo, hace un frío del carajo. Le voy a coger y le voy a hacer cuatro pillazos. Y le voy a tirar pa' ahí pa' un zopetero que me tiene la chimenea perdigona. Ahí, ahí, ahí. Vamos a hablar ahora en el idioma... Mira, la señora Chon no falla. Señora Chon siempre... Vamos a hablar en caditano, en caditano, en caditano. ¿Sabes cómo se dice en caditano? La ardilla sube al árbol, da dos vueltas mortales, baja, haciendo una caída libre... Mejor no saberlo, porque flipas. Pues yo sé decirlo. A ver, venga, va. ¡Me la ardilla! ¡Hija de puta! ¿Y así es? ¿Y tú qué? A mí me gusta mucho el acento andaluz. A mí el que anda a pilas. Y hazlo lo que acento le mola. El de sultanita. Bueno, háblate algo en caditano. ¿Qué quieres que me abre? ¡Me cago un tío! No, que me abre, no. ¿Qué quieres que me abre? No, que me hable. ¿Qué quieres que me hable, Quillo? Que me hable, no con él. Esto es a la polla, esto es a la polla, esto es a la polla de que... ¿Estás dejándome el argentino con el caditano? ¿Lo estamos haciendo? Me cago, me cago en sus muertos que me ha llevado a engañar a mi mujer. Ay, me cago en sus muertos con la zopa de mono. ¿Cómo te vamos de vídeo? Mira este. Llevamos cinco minutos. ¿Qué dices? Cinco minutos con treinta y seis. ¡Madre, qué po... Nada más. Me cago en los muertos del demonio. Tampoco, gilipollas. A ver, háblate algo en caditano, Mali. ¿Qué quieres que te diga yo? Lo de la ardilla mismo. ¿Qué otra vez? La ardilla mismo, hija de puta. Ya está. Lola, háblate todo algo en caditano. Háblate algo en caditano, araña. Ay, quillo. No, quillo, no. Ay, araña. ¿Qué chiquillo? Es que está malillo yo, hombre. Pues chiquillo, vete para ir para arriba. No, eso no, eh. Que eso hayan mezclado... Yo no sé lo que... Te has inventado un nuevo... Te has inventado un nuevo... Un nuevo... Un nuevo... Un dialecto. Besos. ¿Qué líos has hecho? No sé, yo es que no entiendo. Bueno, bueno. Bueno, háblate un poquito de... Era una tertulia sobre los acentos. No que hiciéramos los acentos ahora que lo estoy pensando. Bueno, es igual, pero así para que... No lo pienses que no te te da bien. No lo pienses mucho que tú tienes muy poca mente. Que tú tienes muy poca mente, hombre. Tienes mucha cabeza. Yo... Yo tengo mucha cabeza, pero de la polla. Ah, polla, ya no. No, no, no. Ahora, decíme, mire. Yo tengo mucha cabeza de polla. Ay, yo también. Se me pinchó la rueda del coche y no he pasado frío yo. Me cago en sus muertos de la nieve. ¿Tú sabes cómo me he puesto, guillo? Me llegaba la nieve hasta la oreja. Me cago en su puta madre de la climatología. Me cago en su puta madre de mogulito. Me cago en mogulito, hijo. Mira de mogulito. Me cago en su puta madre de la nieve. Un tiro a la pedra. La araña está chungo. Creo que no vamos a ir desquitando. Sí, nos vamos a ir. ¿Cómo haces una así? Una buena rayola. Eso es de los últimos. Una buena rayola. Y ahí tenéis la adquisición que escribió Vaquilla en el rastro en el último vídeo que hice. Un Ferrari Panamerican 20.000. Y alguna más por ahí, pero eso, eso. Y algunas más por ahí, pero están guardadas porque son pequeñitas. Y la magia que... Estos dos se los he quitado a los niños del rastrillo benéfico que me he ido. ¡Y Lamborghini! ¡Enfoca al Lamborghini! Se los he quitado porque me sale de la polla. ¡Enfócalo! Que se los has quitado a Cristiano Ronaldo. ¡Me cago en los muertos! Se los he quitado porque me sale de la polla. ¡Hala! Que me llevó a mi mujer. Me llevó a mi mujer engañado al castillo de Drácula. ¡Me cago en sus muertos! Bueno, chavales, nos vamos a ir despidiendo. Así no. Despídete en Catitano. Bueno, ay, espérate. Bueno, chavales, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, chavales, nos vamos a ir despidiendo porque me cago en Dios. Está aquí el arañita que está malillo, ¿sabes? Está para suyo, el araña y... Que te hayas divertido porque... Y bueno, no sabemos muy bien de lo que hemos hecho el vídeo, pero espero que te guste. Y si no te guste, nos da igual. ¿Vale? ¡Pero ahora que lo pienso, los gaitanos no se despiden. Yo me despido porque me se ponen la polla. No me vas a decir... Nosotros nos despedimos porque tenemos mucha educación. Bueno, chavales, voy a la carretera con Dios siempre. Y no me toque más la polla, maliqui. Que te despida esta gente. Un tiro le peguen al maliqui que es muy pesado. Yo me dueño, venga, no lo venga a ver. Nos vemos. Nos vemos en el Mardona, Manolo. Que el telepiza ya lo han cerrado. ¿Vale? Y el moro que coño dice ahora. Alá, el ratón de Catitano. No, despídete el moro. Alá, hasta la... Que se pira, dice. Bueno, chavales, yo también me despido. Y hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Es que hasta la quinta, chavales. Suscribiros al canal de Pipilo98. Y un saludo pa'l Fari. Y un saludo pa'l Fari. Y que no se nos olviden lo de... Spider-Man, el lolo araña. Y de Ibar Fari. Y el próximo tema, nuestras pelis favoritas de terror a petición de noche son. Cuidados de la carretera, chavales.